Pireira Espina en el Sprinter, partida en carrera, los participantes, Belayo con gran velocidad, viene con Mr. Héctor a la lucha por la primera posición, destaca el caballo Mr. Héctor y toma el primer puesto, Belayo corre en el segundo, el caballo el de Fabio pasó a la segunda posición, dejaron a Belayo en el tercero, en el cuarto, el madrilista, seguidamente avanzando el caballo Inter, más tarde Santón Visión por la parte interior de la pista, está dominando el caballo Mr. Héctor a el de Fabio que corre en el segundo, Belayo en el tercero, el madrilista en el cuarto, hacia el quinto, avanza Inter por la parte central de la pista cuando marcaron 23-2 para los primeros 400 metros y se disponen a girar la última curva, Entra en la recta final, está dominando por la parte central de la pista, el ejemplar, el caballo el de Fabio, Mr. Héctor presiona por la parte central de la pista y mejora Inter en los metros finales, domina Mr. Héctor, se muestra peligroso en la punta, el caballo Mr. Héctor, avanza Inter en los metros finales, pero no lo duden, les gana Mr. Héctor, el número 7, les ganó Mr. Héctor, niño Matías en el segundo, el madrilista en el tercero, Belayo en el cuarto, Inter en el quinto, Santón Visión sexto, séptimo arriba, Yaya Ture, luego Avanti Zong, más tarde el caballo, Spick Lowyer, en el último lugar, arriba el caballo, el de Fabio. Fabio EJ EJ